Muchísimas gracias por recibirnos en tu casa. Supongo que tienes todo un mundo de ilusiones para lo que viene con gallos después de lo que fue tu paso, digamos, con contrastes en Lobos Buá. Pero, ¿qué te dio oxígeno? ¿Te dio crédito? ¿Te dio millas en la Primera División? ¿Cómo te sientes de llegar ahora con Querétaro? Supongo que ya tienes en la mira refuerzos. ¿Cómo estás, Javier? Buenas noches, por supuesto, a ti, a tu amable auditorio y al panel. Complacido de que tomen en cuenta mi opinión. Esta es y será siempre su casa. Pues, como bien lo dices, ¿no? Al final el recorrido y la experiencia adquirida y el bagaje que me pudo generar el vivir esa extraordinaria, inolvidable experiencia al frente de Lobos hoy me permite experimentar un nuevo sueño, ¿no? Al frente de una institución que tiene muy claros sus valores, que tiene muy claro y muy definido el rumbo hacia dónde quiere ir y el privilegio de que me elijan a mí para ser el conductor en ese momento. Perdón que hable en singular, porque al final esto siempre es y será un trabajo en equipo, pero como responsable máximo en la parte deportiva, pues muy complacido, ilusionado y comprometido de entregarle a la afición un equipo que lo represente dignamente. Siempre lo he expresado y soy un convencido de ello. En este negocio se puede ganar, perder o empatar y eso muchas veces lo dictan muchos imponderables que es imposible controlarlo. Lo que no es negociable y lo que se debe de poner de manifiesto sí o sí es un estilo definido, un equipo que sea intenso, valiente, atrevido y que intente en cualquier cancha ser protagonista y que mediante la tenencia la pelota busque siempre el arco rival y imponer condiciones en cualquier partido. Fíjate que he estado dos años por allá y quiero decirte que en la afición queretana tienes cómplices y socios. Es una plaza muy noble que puede generar una tendencia muy positiva para el equipo. No sé si se ha dado en los últimos tiempos, no quiero compararte con ninguno de los otros entrenadores, pero creo que esa plaza está en ciernes como para generar verdaderamente un ambiente muy positivo para los jugadores y para el propio entrenador en este caso tratándose de ti. Segundo tema, Rafa, son tres temas. Querétaro ya lo ampliamos un poco. La selección mexicana en la Copa del Mundo. Una cosa es creer y otra cosa es querer. Todos queremos que le vaya muy bien a la selección mexicana, pero después cada quien tiene una opinión sobre lo que ha sido el proceso de Osorio más allá de los resultados, los imponderables, muchos lesionados. En fin, un equipo que nunca ha repetido siquiera a los 11 el técnico en 45 partidos. ¿Cuál es tu expectativa, tu sensación de cómo le ver a México en la Copa del Mundo? Bueno, bien lo dices, ¿no? Una cosa es querer y otra es creer. Y estableciendo esa diferencia considerable que existe entre un término y el otro. Por supuesto que quiero que México trascienda y comparto ese diagnóstico o ese pronóstico que emitieron los futbolistas creo que es el correcto. El hecho de que argumenten que van a pelear por todo y aspirando a ser campeones. Que después se pueda dar, la realidad es que se ve muy complicado porque a mi entender hay bastantes elecciones en la Copa del Mundo que están por encima del nivel de la nuestra. Sin embargo, trabajando en equipo, respetando una filosofía y procurando ponerla esta de manifiesto en cada partido siempre creo yo que estarás más cerca de poder entregar un resultado distinto. Ahí es donde encuentro yo una cierta polémica, una cierta complicación. En esa definición de filosofía sigo sin terminar por encontrarle a México y lo digo esto con total y absoluto respeto a un entrenador que conozco, que sé lo muy trabajador que es, lo gran profesional que es y lo mucho que intenta constantemente prepararse para darle un valor distinto a su modelo de juego. Sin embargo, me parece que en ese divagar mucho no ha terminado por sentar unas bases sólidas que nos permitan ilusionarnos. Y es por eso que yo me ilusiono más siendo objetivo por el plantel con el que cuenta, por los futbolistas y la capacidad indebidual de cada uno de ellos que por una tarea colectiva que me ilusione. No encuentro hoy en México un colectivo sólido que esté claramente definido. Sin embargo, sí creo que desde la parte individual y aferrándonos un poco a esta México, a mi entender, puede hacer un mundial nada distinto a lo que hizo en el pasado, pero sí de alguna forma superando las expectativas que creo que se han generado en torno a ese escepticismo que despierta la gestión de Juan Carlos Osorio. ¿Y eso significa claramente o puntualmente llegar al cuarto partido, pasar la fase de grupos y hasta ahí? Sí, ese es mi pronóstico. Evidentemente con un firme anhelo y deseo de equivocarme y que se sobrepasen todas las expectativas que se pudo haber trazado el equipo mexicano y que cumplan esos objetivos que se plantearon desde el inicio, que tienen todos de forma unánime, que comparten, mejor dicho, todos de forma unánime, pero sí, mi pronóstico, insisto, deseando cabalmente equivocarme, creo que México hará un mundial muy parecido a lo que han sido los últimos. Rafa, y finalmente platícanos un poco, ya tienes ahí los grupos, platícanos cuál para ti, de acuerdo a la lógica, lo que conoces puede ser la ruta de cada una de las elecciones, pensando en que muchas cosas pueden cambiar, pero cuál es el camino para encontrar al campeón según tu punto de vista en cada uno de los grupos que aquí estamos viendo, cuáles pasan de cada uno de los dos grupos, y acomodamos octavos, cuartos, semifinales y final, por favor. Aquí, fíjate, todo lo contrario, Javier, a lo que procuro ser como entrenador, aquí en la emisión de pronósticos sí seré extremadamente conservador, y me fui a la fácil, a la lógica, y van a ver cómo les va a resultar muy complicado encontrar al que podríamos denominar el caballo negro, ya que es muy, no quiero decir común, muy lógico, muy sencillo lo que pronostiqué, lo hago evidentemente con el riesgo de poderme equivocar, pero bueno, para entrar en detalle, en el grupo A, a mi entender, y me disculparán si volteo hacia abajo, pero tengo que recurrir al acordeón, porque son tantas elecciones que si no se me va a ir alguna seguramente. En el grupo A me parece que van a acceder a la siguiente fase Rusia y Uruguay, es más, los diré en el orden del que creo que avanzarán, Uruguay como primero, Rusia como segundo. En el grupo B, a mi entender, será el segundo lugar Portugal y el primero España. En el grupo C, Dinamarca como segundo, Francia como primero. En el grupo D, Croacia como segundo, Argentina como primero. En el grupo E, Suiza será el segundo y Brasil el primero. En el grupo F, como ya lo expresé, México, a mi entender, accederá como segundo y Alemania, que es uno de los candidatos, sin duda, será el primero. En el grupo G, mi pronóstico es que Bélgica es segundo e Inglaterra primero. Y finalmente el grupo H, si no me equivoco, puse a Colombia y Polonia, no recuerdo el orden. Eso sí, déjamelo reviso. Pero es Colombia y Polonia, Polonia como primero y Colombia como segundo, me parece. Correcto. Sí, como segundo Colombia, exactamente. Y luego, ¿cómo los cruzamos? Bueno, eso es lo que considero. Bueno, esto arroja en el cruce de los octavos de final, que se enfrenten, el primer enfrentamiento de octavos sería Uruguay-Portugal, y a mi entender, ahí accede a la siguiente fase, es decir, a la de cuartos Uruguay. Francia-Croacia, para establecer esa llave de cuartos y Francia, me parece que pasará por encima de los croatas, eso genera que tenemos el primer partido de cuartos de final, que sería entre Uruguay y Francia. Después, el segundo es Brasil-México, me apena mucho decirlo, pero creo que Brasil superaría a México en ese partido, y Inglaterra-Colombia, siendo los ingleses los que salen avantes de ese enfrentamiento. Por el otro lado, España se enfrentaría con Rusia, amplio favorito, y España, sin problema, me parece, libra ese obstáculo y accede a la fase de cuartos, y Argentina pasa por encima de Dinamarca, provocando esto, que se enfrenten en cuartos España y Argentina. Y finalmente, Alemania vence a Suiza, y Polonia vence a Bélgica, es decir, si hubiera que hasta aquí, hasta la fase de cuartos, elegiera un caballo negro, sin que tampoco me atreve a denominarlo como tal, pues tendría que ser Polonia el que eligiéramos, ya que dentro de estos ocho mejores, pues Polonia, pocos me imagino que presupuestan que pueda estar ahí. La fase de cuartos, Uruguay y Francia, me da la impresión de que Francia sale avante y hace lo propio Brasil sobre Inglaterra, es decir, primer semifinal, franceses contra brasileños. Y en la segunda semifinal, España pasa por encima de Argentina, ya lo hizo en un amistoso hace poco, a mi entender es mucho más equipo, y Alemania hace lo propio con Polonia, es decir, la segunda semifinal, España-Alemania. Hasta ahí, insisto, como verán, soy bastante conservador, yo creo que estos cuatro que pongo como semifinalistas, van a coincidir el 95% de las opiniones con que son cuatro de los serios aspirantes al título en la próxima justa mundialista. De estas semifinales, a mi entender, España vence a Alemania y Brasil vence a Francia, y se da una final que sería soñada para seguramente la FIFA, que es el hecho de que se enfrenten España y Brasil, dos de los que junto con Alemania, los tres equipos que hoy por hoy, a mi entender, mejor ejecutan el juego o más afín a la forma que tiene su servidor de verlo, y finalmente España se proclama campeón de la Copa del Mundo y gana su segundo título a nivel mundial. Miquel Rafa, muchísimas gracias, te mandamos todos un abrazo, gracias por este ejercicio, y bueno, pues eres punta de lanza de una nueva corriente muy necesaria en la renovación táctica de nuestro fútbol, y bueno, pues tienes todo, mi hermano, tienes el material, tienes la madurez, tienes el origen como para establecer una nueva pauta en la dirección técnica, respetando la forma que tanto gusta que manejes ese discurso de es importante la forma y no solamente los resultados. Muchas gracias, Rafa, un abrazo. Gracias a ustedes, Javier, dos cosas para terminar. La primera, esto quedó documentado, donde le atine a él les encargo si algo me salpican de lo que se pueda llegar a ganar. Y la segunda, complacido con tus palabras, comprometido con lo que conlleva el que alguien, un líder de opinión, como te considero, se atreva a decir que soy punta de lanza de esa camada nueva de entrenadores, eso conlleva una grandísima responsabilidad que asumiré con total compromiso, profesionalismo, procurando corresponder a esa gran confianza que hoy me tuvo la directiva y que eternamente agradeceré. Estoy a sus órdenes y muchas gracias por tomarme en cuenta. Gracias a ti, Rafa, gracias. Adrenalina, domingos 10 PM, participa en Imagen Televisión.